Mirad, mirad lo que nos acaban de traer Goomer del macho, eh Mirad, 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 mirad Uy, qué rico Uy, uy Esto que son dos quesadas Bueno, pero creo que hay otra bolsa por ahí Espero que con soldados Lo que me gusta son los soldados Oh, no, estos son soldados igual, eh Uy, uy, qué rico Pues nada, ya sabéis, eh Que esto del macho es de otro nivel Este es de otro nivel totalmente, eh Fíjate, fíjate No me vean, eh, porque mirad dónde están Y estoy aquí a los zorros Estoy aquí a los zorros A ver, si puedo abrir un poco de aquí Me parece que estoy de maquillado A ver, es que Es que no puedo, es que necesitaba Por aquí Es que es bueno, voy a poner un poco de módulo Porque si no, 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 vale Sobao Mirad, 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 mirad Mirad que sobao Mirad que sobao Madre mía, mirad que sobao Pues este sobao es enorme Madre mía, me voy a poner las botas luego Esto es lo que me han visto Lo que me han visto Es mirad que sobao, eh Que nos vamos a poner las botas Les invito ¿Qué es lo que me han visto?